Vamos a ponerle de a poquito un poco de palabra a esta síntesis que vamos a plantear de parte de la música argentina. La palabra ocupa un lugar importante en la canción popular, sobre todo la actitud de los buenos poetas cuando tienen que buscar sobre qué cosas hablar. A veces son cosas aparentemente sin importancia como esta historia que vamos a contar que cuenta con ritmo de la provincia de Buenos Aires, Omar Moreno Palacio. Aparentemente no es importante, pero si nos ponemos a pensar que alguna vez todos soñamos con volar la historia comienza a ser importante. Esta es la historia de un negro que quería volar. Allá por Puerto de Ajo, en la estancia los nogales, el mangrullo, los juncales y las costas del Tordillo había un negro muy pillo llamado Demetrio Pardale todito el día pasado sin tener nada que hacer y no hacía más que comer, tomar mate y bolasear tratando siempre pasar tranquilo hasta anochecer. Un domingo de mañana orillando un cañador vino a llamar la atención del negro mientras se alzaba una cigüeña que estaba más allá de un albardón si todas las aves vuelan se dijo mirando al viento haciendo un experimento porque no he de volar yo y enseguida que pensó se puso a idear el invento y al otro día temprano una cigüeña boleó las alas se las ató a los brazos con un tiento y se rió el negro contento porque volando se vio un ovillo de atarlana en la canilla se ató y a un muchachito llamó pa'l caso en que no volviera del piolín lo recogiera y el negro otra vez se rió en el techo de un galpón se norquetó muy llorondo y se vino desde el fondo meta y ponga y aleteando pa' poder salir volando riéndose el negro sabiondo y en la última leteada perdiendo alas y piolas rodando como una bola contra el suelo se estrelló y ahí el negro no se rió dijo me falta la cola aplausos Gracias.